¿Bueno? Sergio Hola mi amor Oye, te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes, que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero, tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedarme con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás